Estás viendo EN Televisión Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano por EN Televisión. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes comenzando la semana, lunes 5-5 de agosto año 2024. Aquí estamos como cada mediodía en compañía del vacacionista. El mundo le desma y guerra reapareciendo nuevamente. ¿En serio todo bien? Bien, ¿cómo le fue a vacaciones? Yo la pasé bien, conocí, ahí fui por el mar a Miami. Fui a saludar a una amiga, conocí a su esposo, muy agradable. Está muy preocupado por la situación de la República Dominicana. Tiene como 15 años, fuera del país el esposo tiene como 20. ¿Pero por qué está preocupado si aquí está todo bien? Bueno, según ellos no, a pesar de que son perremeístas, pero como ellos ven, las redes sociales están al día. Entonces están preocupados porque ven una serie de denuncias que hacen los diferentes medios de comunicación. Dicen que ven mucho hoy mismo, por cierto. Y veo otras propuestas de la República Dominicana, especialmente por el YouTube. Y ciertamente, a pesar de que tienen una buena valoración increíble, muy parecido a lo que pasa con las encuestas. De que la gente está preocupada por la situación del país, sin embargo tienen una muy buena valoración del presidente de la República. Pero, de manera muy particular, Andrés Jerez, que se llama el esposo de mi amiga, que conocí ahora en el viaje. Una persona muy agradable, muy conversadora. Él está muy preocupado por el tema haitiano. Dice que el país entiende... Ahí sí le doy la razón. Entiende que a pesar de que el presidente de la República ha ido con claves internacionales a hablar sobre el tema, pero que, sin embargo, de una u otra manera la situación se le ha salido del control al gobierno. Incluso él me dijo... Al gobierno de allá. Y de aquí también. O aquí es que está lleno de estiano, no de allá. Allá son estianos. Debo decirle, Mundo, algo que es normal y natural. Cuando en un territorio determinado hay dos países, como el caso de Haití y República Dominicana, que están en un mismo territorio, es normal, axiomáticamente normal, que los habitantes nacionales del país más pobre busquen, migren y busquen mejor vida en el país más desarrollado. Ese es el caso nuestro. Ya estoy de acuerdo, pero, don Freddy, siempre se trata de que haya ciertos niveles de controles para que esa migración no se convierta en un problema y posteriormente en un conflicto. Porque, por ejemplo, ¿cómo se puede justificar que haya 22, 23, 25 escuelas donde estudiantes dominicanos no se han podido inscribir porque están ocupados por estudiantes haitianos? Eso no se puede... No, no, eso es intolerable. O sea, hay situaciones que evidentemente para ellos, o para todo el mundo, tienen que preocuparse. Entonces, él propuso dos temas, que él entiende que el dominicano debería tomar en cuenta. El mismo que lo dijera yo, pero yo no tengo por qué atribuirme la idea de él. Él dijo que los dominicanos deberíamos de hacer servicio militar para un posible futuro conflicto. Yo no creo que se llegue tan lejos, pero esa es su idea. Y la otra es que en la República Dominicana se debe de estudiar creol para uno poder entender... Las dos cosas se implementan aquí desde hace mucho tiempo. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Debo decirle que aquí había servicio militar obligatorio cuando Tujillo... Pero eso lo quitaron. Eso se abolió. Ok. Pero hay un programa en el Ministerio de Defensa que se llama Servicio Militar Voluntario, que tiene miles de estudiantes cada año. Ok, pero entonces él entiende que debe de ser servicio militar obligatorio. Bueno, porque lo que se persigue con esto es tener una reserva. Y para el caso da lo mismo. Exacto. O sea, el servicio militar voluntario, cuando el muchacho sale, está listo como reserva. Para que en caso de conflicto está preparado. Exactamente. Entonces, lo del creol, eso yo lo he escuchado. Lo del creol, la gente no lo entiende. Pero aquí hay institutos de idioma que imparten creol y es obligatorio para los militares académicos a aprender el creol desde que son cadetes. Ok. Entonces, eso quiere decir que es sencillamente una información... Que no se maneja. Que no se maneja, pero que... Ah, bueno. Este video va a llegar donde Andrés Jerez, entonces yo creo que él va a sentirse conforme y se va a despreocupar. No, no, no. Sí, que no se preocupe tanto. Que aquí estamos bien. Que se borre la imagen de que aquí estamos mal porque es un país que tiene estabilidad económica, estabilidad social y deseo de progresar. Sí, yo no estoy 100% de acuerdo con usted, pero... Pero lo suyo es una posición política, no objetiva. No, 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 política no, objetiva. Usted sabe que cuando yo digo algo, asevero algo, yo hago una explicación objetiva. No de que subjetividad, donde se pone de manifiesto fanatismo, ni nada de eso. Yo, cuando usted me hace una pregunta, yo le contesto objetivamente. Mire, pues me alegro que esté de regreso, que le haya ido bien, que haya descansado, que haya votado el estrés que produce el trabajo cotidiano, porque solamente uno desconectándose puede lograr. Así es, es así. Agradezco mucho la cooperación que tuve aquí de Elías Ruiz Mactuc y de Leo Oviedo. Dos pilares de este espacio que tenemos que agradecerle siempre su colaboración. Muy bien. Tanto Leo como Elías justamente me llamaban para ponerse a la orden y yo, en la medida que lo necesitaba, lo utilizaba. Y todo salió más o menos bien, sí señor, sí. Salió bien, con eso de taponero. Sí, sí, sí. Tiene que salir bien obligado. Mire, le cuento algo que está pasando en el país. El estado del tiempo sigue con amenaza de lluvia. Hay una vaguada que se mantiene por la región y que ha provocado lluvia durante los últimos días. No torrenciales, pero sí lluvia que son buenas, lluvia benigna, sobre todo para la parte agrícola que se ha estado aprovechando para aumentar la producción. Tanto así que un amigo que tiene plantaciones de aguacate me dijo que se le estaban perdiendo los aguacates porque la gente lo quiere comprar a seis pesos la unidad y aquí lo venden a cien. Entonces dice que eso es un junto que es mejor, pero prefiere que se pierda. ¡Joncho! Y entonces ya... Bueno, hay que ver lo que está pasando con la cadena de distribución. Sí, sí. Porque el tema está ahí. El gobierno yo pienso que le ha hecho poco caso a esa denuncia de que los intermediarios se quedan con toda la ganancia de la producción agrícola. Sí, el problema, don Freddy, es que ellos propusieron, lo hablamos aquí y auguramos que iba a pasar lo que finalmente pasó. La propuesta que hubo de que del campo al colmado, esa no era una propuesta sustentable y evidentemente que si tú tienes un proyecto con fallas, el resultado va a ser negativo. Entonces yo creo que el gobierno debería, sí, de seguir investigando exactamente qué es lo que está pasando con la cadena de distribución. Porque ciertamente de 6 pesos a 10 pesos, a 100 pesos, evidentemente... El largo de la distancia. El largo de la distancia. Entonces, ¿cómo recortar esa cadena de distribución para que el producto pueda llegar a 50 pesos, a 45 pesos? Yo tengo una variedad de mango, que justamente está en producción ahora en este momento, y yo lo pude, lo he podido colocar durante los últimos años, bien colocado. Yo vendo a 25 pesos unidad, ellos lo venden a 100. Y cuando lo van a buscar a la finca, uno lo pone uno más barato. Pero el asunto no puede ser tan marcado, el margen de diferencia de precio. Justamente quiero también compartir con usted el estado del tiempo en la Florida, de donde usted viene. El huracán Debbie, con categoría 1, tocó tierra anoche en la península de la Florida, la parte de abajo, y va rumbo al Golfo de México. Pero ha provocado serias inundaciones en la Florida, porque categoría 1 es de más de 100 kilómetros por hora. Y justamente las autoridades de la Florida están llamando a la población a tomar la medida correspondiente, lo que recomienden los organismos que tienen que ver con las alertas tempranas, a los fines de evitar daños mayores. Bueno, ayer, cuando yo iba camino al aeropuerto, el ambiente estaba inestable. De repente estaba lloviendo a cántaros y en otra parte, a pocos kilómetros, entonces estaba nublado con harina y de repente había mucho calor. Pero sí, se notaba que el ambiente, y también cuando el avión arrancó, pues también se sentía un ambiente así como húmedo. Así es. Mire, mundo, yéndonos ya a la parte que a usted más le interesa, yo siempre le he dicho a usted, a mis amigos, a nuestro televidente, que cada día no dispensa su atención, que el presidente Luis Abinader es un hombre no solamente dedicado a ejercer el mandato constitucional que tiene, por eso el pueblo los reeligió para un segundo periodo, porque él le dedica todo su tiempo al cargo, con una dinámica de trabajo interesante, y sobre todo, el presidente tiene una cosa buena en el mundo. ¿Qué cosa, don Fred? Que es emprendedor. Durante el recién pasado fin de semana, el presidente inició una nueva dinámica de participación ciudadana, y sorprendió a todo el mundo con la encuesta. Una encuesta donde él le dice a la población, en su cuenta, Quiero tu opinión sobre la reforma que propongo para la constitución dominicana. Por favor, respóndeme sí o no a las siguientes cuatro preguntas. Esas cuatro preguntas son ¿Está usted de acuerdo o no con el Ministerio Público Independiente? ¿Está usted de acuerdo o no con juntar las elecciones municipales con las elecciones nacionales para el evento electoral del 2032? ¿Está de acuerdo o no usted con que se blinde la constitución sobre el tema de la reelección? Y también, si está de acuerdo o no, con reducir el número de diputados al Congreso Nacional, de 190, que es ahora, a 100 que él propone. Ahora, esa encuesta en su cuenta de Twitter sorprendió a todo el mundo, por eso yo le digo que es un hombre de mucha iniciativa y de una dinámica social interesantísima, porque la gente rápidamente convirtió esa pregunta de José del Presidente en viral, al extremo que en 24 horas se produjeron 115 mil respuestas para la pregunta, que cada pregunta recibió cerca de 30 mil votos cada una. cada una. Y en la 4, más del 90% estuvo de acuerdo con el planteamiento del presidente. Bueno, yo sin haber escuchado lo que usted iba a decir sobre cuál fue la reacción de la gente en torno a la propuesta, le iba a decir, apuesto que casi la mayoría estuvo de acuerdo con el presidente, porque ese no es un instrumento científico para escuchar cuál es la verdadera actitud de la gente con respecto a la reforma constitucional. Ese es un mecanismo en el cual todo el que es perremeísta, que se está beneficiando del poder o que se quiere hacer el gracioso con el presidente, va a votar a decir que sí, que está de acuerdo con la propuesta del presidente de la república. Evidentemente que ese no es el mecanismo idóneo, bueno, para hacer opinión pública, bueno, está bien, para ir creando un nivel de percepción que le interesa al presidente de la república, perfecto. Ahora, evidentemente que ese no es el mecanismo constitucional adecuado para usted hacer una reforma constitucional que toque esos temas de envergadura. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo insisto que el presidente de la república, en vez de estar... Yo le voy a dar una idea. ¿En vez de estar? En vez de estar en eso, de reforma constitucional, debería de ponerle más atención a las otras reformas que sí son importantes, que sí van a crear un impacto socioeconómico en la república dominicana, que sí representan una verdadera transformación en la calidad de vida y en las posibilidades que tiene la república dominicana de crear un país con mucho más capacidad productiva, con mucho más capacidad de convergencia social y económica y de crear un ambiente de bienestar social. Mire, por ejemplo, bajar la propuesta de bajar los diputados. ¿Traducir el número de diputados? Traducir el número de diputados. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿ustedes le van a decir a los diputados que vayan y voten en contra de eso? ¿Los diputados van a votar para que haya menos representación? Por favor, usted sabe que no. Y además, un gobierno como este, que ha incrementado en más de 200.000 plazas de trabajo, de botellas, de plazas innecesarias, va a reducir 90 diputados. Eso es politiquería. ¿Usted sabe que con el planteamiento suyo hay mucha gente que está de acuerdo? Sobre todo, por ejemplo, el Ministerio Público Independiente. Eso donde se ha aplicado ha sido un desastre. Es que lo que se necesita no es un Ministerio Público Independiente, sino un procurador responsable, decente, con autoridad. Y fíjese lo que yo le digo, que mucha gente piensa igual que usted sobre ese tema. Y cobró más fuerza ese planteamiento hoy, cuando se supo o trascendió que el doctor Guillermo Moreno, que es el candidato presidencial de Alianza País, renunció a la presidencia de ese partido, o habría renunciado a la presidencia de ese partido, buscando que el presidente lo nombre Procurador General de la República. Entonces, si ese es el tipo de Ministerio Público Independiente que el presidente quiere, yo estoy de acuerdo. Lo que fue el muy lío, por ejemplo, hoy yo escuché la entrevista que le hicieron a César Fernández, es muy mismo, yo siempre lo tengo que escuchar, todo lo que sale de ahí. ¿Qué pasa? Él puso como ejemplo a Guillermo Moreno. Imagínese que Guillermo Moreno fuese un procurador independiente e inamovible en el 96 cuando lo pusieron. Hubiese puesto al país de pata para arriba. Porque cómo se le ocurre a él que ese era un momento político, porque hay que entender, hay que tener la suficiente inteligencia emocional, el suficiente entendimiento político y la coyuntura de momentos que se están manejando. Cómo se le ocurre a él de que entrarle a Joaquín Balaguerro. Pero para que seamos una revolución. Pero aparte de eso, el PLD, que lo que tenía era 15.000 miembros, está en el poder gracias a Joaquín Balaguer y le va a entrar a Joaquín Balaguer, pero por Dios. Sí, no, por eso le digo que mucha gente piensa igual que usted sobre el tema. Ya le puse el ejemplo del fiscal independiente. Pero también está lo mismo con el candado a la Constitución en el tema de la reelección. Ese tema está blindado desde hace mucho, cuando se aprobó dos periodos y fuera. Entonces yo pienso que el presidente insiste mucho de eso y por eso sabiendo que ambas cosas, esas dos que hemos puesto de ejemplo, no son necesarias, no son una urgencia y que podrían crear más problemas que beneficios al país. Ahora, lo di los diputados, yo estoy de acuerdo. Pero yo también, hemos hablado de eso en varias ocasiones aquí, y incluso yo estoy de acuerdo con un congreso unicameral. Ahora, una cosa es el deseo y otra cosa es la posibilidad, porque la política es el arte de lo posible, la ciencia de lo posible. No es verdad, además, oigan de lo que usted me está hablando. Usted me está hablando, cuando usted habla de diputados y senadores, usted está hablando de los líderes genuinos de cada provincia. Entonces, si usted le va a quitar ese cargo, ¿qué usted va a hacer con él? Bueno, realmente yo creo que no son tan necesarios y creo que eso hay que hacerlo, porque esa cámara hay que reducirla a los fines de bajar el presupuesto. Ojalá sean 80, sean 80 por todo. Van a ser menos de 100, porque el presidente propone dos por provincia, y las provincias son 32, y los diputados de Ultramar apenas son 10. O sea que van a ser menos de 100. Ahora, lo de juntar las elecciones municipales con las nacionales, también estoy de acuerdo. O sea que con las dos primeras no, pero con las dos segundas. Yo esa también la compro. La pausa, lo comercial, señor.